¡Vamos! 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 ¡Sherit! ¡Labrador! El monstruo marino apestoso Yo también quiero un poco ¡Delicioso! ¡Un monstruo marino! ¡Qué bonito! ¡Miedo! ¡Recibimos una llamada! ¡Un monstruo marino está atacando un barco! ¡Vamos! ¡Mírenme! ¡Gira, gira! ¡Arriba en el cielo! ¡Todos entren! ¡No tengan miedo! ¡Capitán Búfalo los mantendrá a salvo! ¡Ya viene! ¡Corran todos! ¡Realmente es un monstruo marino! ¡Vamos a salvarlos! ¡Cuidado! ¡No tengas miedo! ¡Cuidado! ¡Agárrate fuerte! ¡Papillón! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Entendido! ¡Mírenme! ¡Hey! ¡Papillón siempre tiene una solución! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Papillón! ¡Papillón! ¡Qué raro! ¡Simplemente se fue! ¡Ay! ¡Se fue! ¡Déjame ver! ¡Oh! 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 ¡Piquito zorro! ¡Atrápalo! ¡Doby! ¡Oh! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Papillón! ¡El monstruo se llevó a Dobby! ¡Debemos salvarlo! ¡Entendido! ¡No me comas! ¡Soy apestoso! ¡Y no soy delicioso! ¡No me comas! ¡No me comas! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Qué... ¡Qué... ¡Qué está pasando! ¡Toby! ¡Aguanta ahí! ¡Allá voy! ¡Ah! ¡Apesta! ¡Mira toda la basura en su cuerpo! El monstruo marino no quiso atacarnos. Solo estaba tratando de deshacerse de la basura. ¡Es por eso que me utilizo como una esponja! ¡Papillón! ¡Por favor, ayuda al monstruo! ¡Yo me encargo! ¡Hey! ¡Tarán! ¡Es hora del pequeño guantón! ¡Pequeño guantón! ¡Modo aspiradora encendido! ¡Tan-tan! ¡Tan-tan! ¡Basura detectada! ¡Comenzar limpieza! ¡No! 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 ¡No soy basura! ¡Toby! ¿Cuándo fue la última vez que te duchaste? ¡Acabo de ducharme el mes pasado! ¡Por eso el pequeño guantón pensó que eras basura! ¡Pequeño guantón, cambia de objetivo! ¡Tan-tan! ¡Tan-tan! ¡Buen trabajo, pequeño guantón! ¡Ah! ¡Eres un pulpo gigante! ¡Ah! ¡Eres un pulpo gigante! ¡Mira esto! ¡Se lastimó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Tiene que curarlo ahora! ¡Ajá! ¡Pobre pulpo gigante! ¡Nunca volveremos a tirar basura al mar! ¡Clarla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños! Tirar basura al mar puede destruir el ecosistema marino y poner en peligro a muchos seres vivos. ¡Protegamos el medio ambiente! ¡El cambio comienza con nosotros! ¡Uf!